Más de 3.300 kilos de cocaína fueron incinerados en Honduras. La droga fue incautada a carteles a lo largo de 2021 en distintos operativos desplegados en varias zonas del país. La quema de esta droga y hacer las cenizas la misma simboliza el ataque frontal a estas estructuras. En el presente año se han decomisado más de 14.000 kilos de cocaína en varios sectores del país. La diligencia refuerza una campaña emprendida por el presidente Juan Orlando Hernández en medio de señalamientos que lo vinculan con narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Desde 2014, cuando asumió el primero de sus dos mandatos, el presidente instaló un escudo aéreo, marítimo y terrestre para tratar de neutralizar los carteles con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense. Sin embargo, miembros de los carteles que han sido capturados, extraditados por el gobierno de Hernández y otros que se entregaron por su cuenta a Estados Unidos, implicaron al presidente al señalar que recibía sobornos y participaba en la fabricación de cocaína para exportar a Norteamérica. El mandatario rechaza los cargos y los atribuye a una sentencia basada en testimonios falsos de capos que buscan venganza contra él por haberlos combatido. Un hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado en marzo pasado a cadena perpetua por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico.